A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tira, no, tira, no, pásalo, písalo Hacé de go, no, se te olvidó Que el Kido no tiene vuelto, no Hacé de go, no, me tira, no, tira, no Pásalo, písalo, hacé de go Hacé de go, no, se te olvidó Que el Kido no tiene vuelto, no Hacé de go Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, pipo El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política cochina, bebo, pero Lo que tú esperas, que te espera, que se espera, verán Así que pueda, juega, por la cena verdadera Hacé de go, no, me tira, no, tira, no, pasalo, písalo Hacé de go, no, se te olvidó Que el Kido no tiene vuelto, no Hacé de go, no, me tira, no, tira, no, pasalo, písalo Hacé de go, no, se te olvidó El Kido no tiene vuelto, no, no, va a ser ego El invento es la vara trazante Que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les gozo llegar Y si son buenos No es por nada, pero no dan ya Nervios y miedo La mentira puede correr años Tiene genios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado, es más Que ser heredado es otra edad Ven, tira, no, tira, no, pasalo, písalo Hacé de go, no, se te olvidó Que el Kido no tiene vuelto, no Hacé de go, no, no, me tira, no, tira, no Pásalo, písalo Hacé de go, no, se te olvidó Que el Kido no tiene vuelto, no Hacé de go, no, 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 no De las víctimas de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, blan, 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 tremendo, guan, 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 guan Numerito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao En buchero Hacé de go, no, me tira, no, tira, no, pasalo, písalo Hacé de go, no, se te olvidó Que el Kido no tiene vuelto, no Hacé de go, no, me tira, no, tira, no, pasalo, písalo Hacé de go, no, se te olvidó Que el Kido no tiene vuelto, no Hacé de go, no, se te olvidó